Mira, el movimiento Converter funciona así. Tú tienes la casa llena de cosas que no usas. Puedes seguir acumulándolas, ignorándolas o esperar a que milagrosamente desaparezcan. Puedes, pero también puedes venderlas. Él te lo agradecerá. Y sobre todo, él, porque cuando le damos una larga vida a nuestras cosas, también estamos cuidando el planeta. ¿Móvil nuevo? Nah, píllatelo de segunda mano y reduce tu huella de carbono. ¿Buscas tele? Mira qué monada. De precio y de koala. Y garantizada. Di que sí. Y si tu bici estática está totalmente estática, pues la vendes, que ya vendrá otro a dar de caña. Como ves, podemos disfrutar de las marcas que más nos gustan y ser más sostenibles. Así que vende, compra y cuida. Únete al movimiento Converters. Por una larga vida.